Y las manitos arriba ¡Levanta la mano! ¡Vete a lo nuevecito! ¡Te olvidaré! ¡Vete a una primicia! Aunque me cueste lágrimas ¡Una primicia! ¡Juro que te olvidaré! ¡Lo nuevecito! ¡Esto se llama! ¡Té! ¡Esto se llama! ¡Esto se llama! ¡Lo paga! ¡Zapatito! 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 ¡Y la gente en Agachemarizó! ¡La puta yata! 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 ¡Muévete! ¡Salud! ¡Me encantamos todos! ¡No se interacciona! ¡Lorando! ¡Díaz enteras sufriendo! ¡Me confundo el pasado! ¡El pasado! ¡Nada es lo que hemos vivido! ¡Lorando! 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 ¡Eh! 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 ¡Sanboy! Llegaran a los pasantes! ¡La uranio! ¡Oiga! ¡Señoras... 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 ¡Eso! ¡V Ese vacío lo hace y lo cantamos otra vez Con ser Siempre juramos amarnos, nunca jamás separarnos Tú me dejaste por alguien mejor que tú Sé que es decirle amarte Quiero olvidarte, dejar de pensar Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré y nunca más te buscaré ¡Hey, San Ramón! ¡Hey, San Ramón! ¡Vaida, vayda! ¡Así, San Ramón! ¡Móvete, móvete! ¡Así, así! Un saludo especial para todos Chuteros Y lo vamos a cantar todos Vamos a decir Llorando Días enteros subiendo Recordando el pasado Todo lo que hemos vivido Y quiero olvidarte Dejar de pensar Quiero olvidarte Saberte de mi mente Te olvidaré Y te olvidaré Y nunca más te besaré Te olvidaré Y te olvidaré Y nunca más te besaré Así, así, así Así, así, así Y lo cantan ustedes Te olvidaré Y nunca más te buscaré Y nunca más te buscaré Y nunca más te buscaré Báigalo, gozalo Báigalo Báigalo, gozalo Báigalo Báigas así Mis ricos Salay Los aplausos para los señores pasantes Por favor, señores ¿Dónde está el aplauso? Ahí está para mi amigo Laureano Un abrazo, mi hermano Laureano Aiga La señora Lidia Capacalle Ahí está la señora Lidia Qué bonito, ¿eh? Felices y contentos de estar En esta hermosa tarde Ya Aproximándonos a la noche ¿Sí o no? Y ahora Una dianita Para los señores pasantes Muchachos Se ve que es adiada Díselo ¡Ay! ¡Suena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡El aplauso para ustedes mismos, señores! ¡Regánase las palmas!